¡Hola chicas! Bueno, hoy os traigo un vídeo para chuparos los dedos. Os voy a enseñar cómo hacer leche condensada con muchísimas menos calorías que las que venden en el supermercado. Y con tan solo 3 ingredientes. Así que, si queréis saber cómo se hace esta receta, quedaros a ver el vídeo. Bueno, pues estos son los ingredientes que vamos a usar. Yo he usado leche en polvo desnatada, que la he comprado en Mercadona. Saca harina o edulcorante y leche semidesnatada. Aunque puede ser desnatada, entera, no importa. Normalmente la medida que yo uso son 250 gramos de leche y 250 gramos de leche en polvo. Pero en este caso estoy usando un poquito menos para que no me salga mucha cantidad. Lo voy a echar en ese vaso, que es donde voy a hacer la mezcla. Y a continuación vamos a pasar a batir. Yo uso batidora, aunque también se puede usar varilla. Pero así me aseguro de que no quede ningún grumo y a la vez espese más. Suelo batir durante 2-3 minutos para asegurarme que queda bien líquida. Y ya hemos terminado. Ahora vamos a pasar a echarle la sacarina. Con cuidado porque si se le echa mucho está demasiado dulce y a mí personalmente tan dulce no me gusta. Y vuelvo a batir para hacer bien la mezcla. Y ese es el resultado. Vamos a taparlo y a meterlo en el frigorífico durante 2-3 horas. Al cabo de ese tiempo, este es el resultado. Una leche condensada muy sana con menos calorías. Bueno chicas, ¿qué os ha parecido? Como veis se hace súper rápido, que no se tarda más de 5 minutos. Y los únicos 3 ingredientes que nos hacen falta son súper económicos. Y podemos usarlo más de una vez porque viene bastante. Así que nada, como siempre digo, si os gustan los vídeos que hago, suscribiros en mi canal. Y en la cajita de información os voy a dejar mi Instagram por si queréis seguirme por ahí. Que también de vez en cuando pues voy subiendo cositas. Y nada, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.